Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy estamos en nuestra nueva casa Y pues, no sé, es simplemente una casa WTF, estoy con un tipo, WTF ¿Qué está pasando? Man, es que somos vecinos ¿Qué haces tú, un carro? Ah, salgamos Estoy con un tipo y llamo Hay una invitación, dice Querido Neurospil, me gustaría ofrecerte una invitación a una cena que estoy costeando Estoy costeando esta cena de video a los recientos eventos y me estaría Y estaría encantado de que vinieras El evento será en mi mansión a las 8pm Espero verte ahí, sinceramente, Jack, no voy Ok Man, mira, somos vecinos Wey, wey Osirio, no Se fue, no, no veo nada Man, vamos a ir el auto Pero, ¿a dónde? Vamos a ir al auto, ¿está en mi casa? Mel, puede ir a mi casa y abrir mi cochera Que creo que se abre desde fuera, no sé por qué la instalamos así A ver, ahí está Ya la estoy abriendo ¿Cómo va la cuchera? Ahí está, ya se abrió Bre, por favor Hola, ven Ahí está mi amigo Bre, está conduciendo No sé por qué me voy a ir conduciendo yo No, 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 no está Perdón, ¿dónde es la mansión? Tienes que seguir la pista ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te estoy yendo? ¿What the fuck? Bre, ¿a dónde vas? Estoy yendo acá Te sigo detrás No te veo Dile a ver que para el momento Que están yendo demasiado rápido ¡Eh! No, por favor ¿Qué voy a ir? El tipo que nos invitó a la escena se llama Jack Nolan Pero el asesino de camping 2 es Jack Nolan Qué raro Ay, cómo salvo acá, ¿qué dio? Oh, what the fuck Mira esta tipa esta re serio ¿Qué va a estar faxí? ¿Estás bailando? ¿Dónde te vas? ¡Se va, se va! Ahora yo soy el anfitrión Wey, estoy flotando, estoy flotando Hola gente, bienvenida a mi cena Venga, ¿dónde se fue? No puedo salir de la silla Man, tiene la máscara, es el asesino, wey Corre, 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 man Man, se ve re mal Todos estamos a punto de irnos a correr Wey, ven, sígueme por acá Entiendo Man, estoy seguro Estoy seguro de que nos va a perseguir Ven por acá No ¡Es el asesino! ¡Nos va a matar! Corre, 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 man Se le vio la cara No, no deja Espera Sigue, sigue, sigue No deja Sigue intentando Se bugeó No deja Ya, ahora sí No Corre, corre No Man, me está dando cuchillazos Le disparó, abre, le disparó, abre Cierra la puerta, cierra la puerta, man Ahí está ¿Tiene cuchillazos? Sí, man Tiene que meternos en este armario Para cortarnos, man ¡Oh, sí, mío! ¡Qué duda, sí, mío! Mira, literal Dice papas, poqui, mancha Factores de nutrición 273 calorías ¿Por qué se posan aquí así el albre? Man, ya perdimos vida Tú estás completamente bien Perfecto Armario ¿Por qué no se abre el armario? Man, te juro que vi algo dentro de tu What the fuck Man, su cara, su cara, su cara Va a entrar, va a entrar Va a entrar Por acá, por acá No me lo creo Espera No sé por qué suena la música No, me lo creo Entra ¡Eh! ¡Ahora, ahora! ¿Qué es esto? Oye, ese como pasa? Dice ese secreto del Coraline De Coraline Y la última Man, las máscaras Mira todo esto What the fuck, man Las máscaras de De Jack Nolan Jack Nolan es el asesino Este tipo se llama Jack Nolan Tal vez sea el hijo del asesino Me pregunto quién será Pero como no entiendo Nos ponemos estas máscaras Para camuflarnos Mira, wey Soy el asesino Soy Isaac Nolan No, man, what the fuck Zach Nolan What the fuck No me dejes que debiera Nola En Alon Me pregunto si tenemos que hacer algo aquí Como agarrar martillo What the fuck Wey, ¿qué es eso? ¡Qué mierda de mierda! ¿Qué es eso? Aléjate, aléjate, man Aléjate, aléjate De esa cosa No, está abriendo el suelo Está abriendo el suelo What the fuck Nooo Breya se cayó Man, es un horno de fuego Man, es un horno de fuego Creo que vamos a tener que esquivar ese fuego No, wey Pero es fácil, mira Se enciende Y luego se apaga Se enciende Y luego se apaga Cuando se apaga Cruza Y cuando se encienda Espera un momentito A que se apague Y apenas se apaga Cruzas Ajá Sí Sí, sí, eso ya sé A ver, a ver, a ver A ver No, no, no Corre, corre Ya, ya, ya Vamos, vamos, vamos Uy, 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 uy Eh Corre, corre, corre Ahí está Pues espera No, no, no hay más Espera Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí corre, corre ¿Qué es esto? Salta Y ahora es alta 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 El salto de fe Vamos Vamos, tú puedes Vamos 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 arriba Vamos Arriba Espérame Ah Ah Pero entonces esperamos De que estoy con el Bray Man, ahí está la araña Este cuarto Me da Me da Mira, un libro Por si acaso No te acerques a ese hueco Man Yo he visto que las ratas Matan en juegos Así que lo mejor sería salir Agregamos Esto da mucho miedo Ya que nos hizo matar O sea, el tipo que se llama Que no me acuerdo Bray, ¿qué haces? Ah, no sé Wey, aléjate de ese pozo Ponte en la manilla de la puerta No puedo Ahí estás Quédate, quédate Quédate quieto Ahí está En la manilla Arrañas Arañas, arañas, arañas Alejate Ponte la manilla de la puerta Alejate de las arañas Alejate de las arañas No puedo Ahí está Ya, vamos bien 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 Ya, sal, sal, sal Corre, corre, corre Vámonos, vámonos La puerta está cerrada ¿De dónde? Acá Busquemos una salida, man Pero no entres a ese cuarto, man Wey, mira cuánta vida tenemos Tienes también Tienes muy poco, eh Sí, totalmente Tienes muy poco Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Vamos a hacer Estos escudos Todos tenemos que sobrevivir No, 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 no salgas No entres ¿Qué hacemos? No podemos salir Pero creo que vamos a tener que ir por aquí Siento que sí Ah, sí, sí, sí Oh, mira Un libro Vere, vere, no te la juegues Vere, ¿dónde vas? No, si cerró la puerta detrás de mí No, puede ser, ¿qué hiciste? Nos quedamos atrapados No, man Va, 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 va a estar en la biblioteca O sea, no, la van a estar en la biblioteca El asesino va a estar en la biblioteca Vamos juntos Vamos juntos Vere, ¿dónde se fue? Vere Yo voy adelante No, 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 no El asesino El asesino, el asesino Corre, corre, corre Por acá, no, es, por acá, no, es Por acá, no, es Por acá, no, es Por los lados ¿Pero te lo aprecio? ¿Por acá, por acá? ¿Ya te avisas si ves el asesino? El asesino, el asesino Corre, corre, corre Man ¿Dónde estás? No sé Por acá, por acá Corre, corre, corre No me lo creo Por acá, por acá, por acá Sígueme, sígueme Yo sigo a ti Por acá, por acá Por acá, por acá Vámonos, vámonos Vámonos Autos, vámonos, vámonos Lo logramos Lo logramos Volvimos a nuestra casa sana y se salvos No, no te compré No te compré Está en la ventana Man, pero ¿qué fue eso? Ay, man, ¿qué es eso? ¿Qué fue? Estamos en la casa Estamos en nuestra casita Viendo la televisión y de la nada El tipo es Bueno, pues eso ha sido Manción, espero que les haya gustado Este juego, no olvides dejar su like Si quieren que sigamos cuando historias de Rollins Y bueno, que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!